La principal ventaja de internet, al menos en mi caso, es que es un medio al que puedo acceder. Así de sencillo. No podría acceder a la televisión con la libertad con la que quisiera. Y puedo hacer cine, pero hago una película cada X tiempo. Internet es la única forma que tienes de expresarte y de comunicarte con una regularidad, yo creo, que sana. Si seguiremos yendo al cine en el 2020, lo que pasa es que no tengo muy claro qué tipo de películas van a estar disponibles en salas. Quizá no las que más molan. Creo que el cine se va a polarizar y que entre las grandes superproducciones, posiblemente en 3D, y quizá las cosas pequeñas de interés muy parcial y muy concreto, pues va a haber un gran vacío. Creo que los géneros que más van a sufrir son los intermedios, que son los que más me molan. La serie B, el horror. Me parece fantástico que haya una válvula de escape como en las TV Movies para esos directores que a la hora de debutar quizá se estén arriesgando demasiado a la hora de hacer un largometraje, tal y como lo entendemos en el sentido tradicional. Pinta bien, por un lado, pero me aterra que las TV Movies estén tan atadas temáticamente a unas coordenadas tan concretas como hasta ahora se ha visto. Me encantaría hacer una TV Movies. Ahora, si me dicen que tiene que retratar un acontecimiento histórico en España reciente, yo ya no sabría dónde meterme. Yo tengo que hacer ciencia ficción barata y chicas desvalidas corriendo por los bosques. Es difícil determinar qué deberemos aprender de la industria americana respecto a la española, porque hacen muchas más películas que nosotros y la proporción de éxitos y fracasos no es tan diferente a la nuestra si te paras a pensar. La diferencia es que nosotros hacemos dos películas que arrasan y siete que fallan, y ellos hacen 20 que arrasan y 70 que fallan. La proporción no es tan diferente, si te paras a pensar. Lo que pasa es que al ser un país mucho más grande y ser una industria mucho mayor y ser un mercado mucho más amplio, pues todo parece que brilla más. Pero no hay que olvidar que aquí nos llega un filtrado de lo que se hace allí. O sea, un filtrado que siempre ya es un filtro positivo. O sea, lo ideal para que la industria española se acercase a la americana sería que España fuese tan grande como Norteamérica y que se produjese tanto como en Norteamérica. Sinceramente, si hubiese que apostar a si finalmente algún día me llevaré el Oscar a lo mejor cortometraje o no, en un futuro, si hay que apostar, yo apuesto a que no. Pero celebro que haya gente que apuesta a que sí. Pero yo subo 500, ¿a que no? Bueno, tengo derecho a apostar, ¿no?